buenos días mi gente bella cómo están bendecido día para todos ustedes yo soy lucy para los que me están viendo por primera vez y los invito a que se suscriban a mi canal y le den a la campanita para que puedan recibir todas mis notificaciones en el día de hoy yo les quiero enseñar cómo hago mi jugo verde el cual me tomo todos los días en la mañana también lo pueden tomar en la tarde y lo pueden tomar en la noche como ustedes gusten yo siempre prefiero tomarlo en la mañana en ayunas y los ingredientes que vamos a utilizar en este caso yo tengo apio tengo pepino una manzana tengo perejil y también le vamos a poner tajota le voy a explicar algo el jugo verde usted le puede poner todo lo verde que usted encuentre yo también le pongo pimiento verde pero en este caso no lo tengo y también le pongo espinaca pero como le dije no lo tengo solamente tengo estos ingredientes y con eso vamos a trabajar así que síganme en este instante bueno mis amores aquí vamos a empezar ya yo me y mi estrato vamos a empezar a hacer el jugo verde este extracto yo lo compré exclusivamente porque cuando usted hace el jugo aquí el jugo no se oscita y eso es una de las cosas para que este jugo de verde tenga efecto es que no se oscita hay personas que ponen los ingredientes o sea lo que vamos a utilizar lo ponen en el refri yo creo que no debemos de congelarlo porque esto es vida y los vegetales verdes son vida y hay que hacerlo prepararlo en el instante y también tomárselo en el instante yo como le digo en este caso yo tengo este extractor que no tiene cuchillas eso es lo que es lo que hace que va exprimiendo como sacando el jugo pero no tiene cuchillas como la licuadora por eso aquí mi jugo no se oscita por esa razón yo lo puedo mantener en un envase de cristal bien tapado por lo menos un día o sea puede empezarlo a a ver tomar de en la mañana hasta en la noche que eso es prácticamente lo que yo hago yo lo tomo tres veces al día ahora vamos a empezar y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Si no lo compro orgánico y aunque sea orgánico yo como quiera lo lavo, lo lavo, lo dejo de 15 a 20 minutos en un agua con bicarbonato, ¿entiendes? Sigamos. Gracias. 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 La selga. que es buenísima. O lo pueden variar. Todos los días lo hacen diferente. Pero no me le vayan a poner piña porque yo he visto gente que le ponen piña. Y si usted le pone piña a un jugo verde no está haciendo nada. Lo que le está metiendo azúcar a su cuerpo. Y aquí le colocamos los limones. Y aquí le colocamos los limones. Lo movemos. Vamos a buscar una cucharita para moverlo. y porque yo me voy a tomar mi coca verde. Al otro detallito. La manzana verde le da un sabor muy bueno porque es verdad si tomarse algo así no sabe muy bueno pero la manzana verde le da un buen sabor así que no le pongan piña por favor piña no. si manzana verde y que sea verde nada más miren eso yo no lo cuelo eso es vida, a veces se le van algunas fibras y mucho mejor pero miren, miren eso eso está verdecito usted huele a eso, está riquísimo bueno wow amigos esto es pura vida entonces este yo lo tapo bien y lo pongo en el refre recuerden no lo pueden tomar más de un día eso yo me lo tomo ahorita en la tarde, al mediodía o un poquito en la noche y ya no lo podemos guardar para el próximo día aunque está hecho en una máquina que no lo ha oxidado porque esta máquina no tiene cuchilla solo lo que ella hace es que como que es exprime cada vegetal y le saca el jugo miren aquí como queda ya eso no sirve para nada hay personas que lo cogen y lo cocinan yo no porque eso ya tú le sacaste todos los minerales que tiene exacto bueno mis amores hasta aquí el video de hoy espero que les haya gustado que lo hagan y se lo tomen porque esto es muy saludable no te olvides de suscribirte a mi canal y de darle a la campanita y si te gustó me da un like para que puedas ver todas mis notificaciones cuando suba muchas gracias muchas bendiciones que Dios los bendiga bye bye